Estamos trabajando desde ayer a la tardecita, tipo 18, 30, 19, donde fuimos anoticiados por personal policial respecto a que se había encontrado a esta persona, un masculino de 59 años, en la calle Independencia, el 70 de Barrio Meguino, sin vida, en el interior de su domicilio, precisamente por su propia hija. Bueno, como hacemos siempre, concurrimos al lugar con mis secretarios, con la División de Investigaciones de la Policía Local, con el personal de la Policía Científica, del Ministerio Público, el médico policial, y bueno, en el lugar, como corresponde, se preservó el hecho y trabajó primeramente la policía judicial en todo lo relativo a croquis, impedición ocular, huellas y rastros, fotografía legal, después el médico policial contactó efectivamente la muerte de esta persona, identificada como Germán Torno, de 59 años, el cual se encontraba en su cama, en la cama grande donde él duerme, y estaba maniatado en sus extremidades, y todo envuelto en sábanas y frazadas, así que bueno, luego de que el médico policial contactara la muerte, y que se realizaran todos los trabajos de rigor, ordené la realización de la autopsia correspondiente, la cual fue llevada a cabo esta madrugada por el médico forense, y estamos a la espera de sus conclusiones. ¿Esa es la causa de la muerte fiscal? Estoy esperando las conclusiones del médico forense, aunque todo indicaría que se trataría, digamos, de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, atento a lo que nosotros vimos en el lugar, reitero, ya que él estaba maniatado, estaba envuelto y tenía también una media en la boca, lo cual obviamente vimos que estaba en obstruida su vía respiratoria, pero bueno, estoy a la espera, reitero, de las conclusiones del forense. Bueno, o sea, quiero ser muy prudente en este tema, es decir, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, estamos trabajando en el tema, como ustedes verán, es decir, activamente, anoche se trabajó toda la noche, aquí en la unidad judicial, se estuvo tomando testimonios a los vecinos y a los familiares para tratar de reconstruir un poco la historia de vida de esta persona, conocer, bueno, vivía solo, sabíamos cómo se manejaba, quiénes eran las personas que se relacionaba, también sabemos que era una persona que ha sido activo políticamente, ha sido concejal de la municipalidad de Tío Pugio, actualmente trabajaba como secretario del Tribunal de Cuentas, es decir, toda la historia de vida que tenemos que tratar de reconstruir, lo cual nos va a ayudar, lógicamente, luego a trazar las distintas hipótesis. Violencia no había en la puerta, ni en las ventanas, ni de ningún tipo, por lo cual se presume que la persona o las personas lo pueden haber conocido, por eso le flanqueó el ingreso o han tenido una llave, pero bueno, quiero ser muy cauto en todo esto, nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Le faltó, no tenemos, no está el celular, un identificador de llamadas y de personas que cuando tocan el timbre ven quién es, eso tampoco estaba, pero bueno, sí había dinero, por ejemplo, en el interior, lo cual uno puede pensar si van a robar, van a dejar dinero, pero bueno, son todas hipótesis, son todos elementos de prueba que nosotros vamos a analizar en su debido momento, una vez que vamos teniendo las distintas conclusiones, no descartamos por el momento ninguna hipótesis.